Voy probando rosas que son para ti Como estas canciones que nunca te escribí Soy un vagabundo buscando un rayo de sol Siempre rasando mi mundo sin saber a dónde voy Me siento en un banco, se aleja una señora Hace años que no me pregunta ya nadie la hora Pero en mi reloj el tiempo se hace eterno Mientras sigo una canción que casi no recuerdo Me queda mi guitarra, me queda mi sombrero Me queda la loca esperanza de empezar de nuevo Pero el sueño poco dura, la ciudad se vuelve oscura Llegó la hora de los fantasmas, llegó la hora de la locura Como un capitán Extraviado y herrabundo Que viaja por el espacio En esta nave sin rumbo Entre estrellas y cometas vivo volando Entre estrellas y cometas siempre viajando Veo una luz encendida A mí es donde quiero estar Una muchacha dormida, una cama, un hogar Sigo silbando bajito para que nadie me oiga Y mi cabeza se llena de viejas historias Pasaron terremotos, tormentas y huracanes Mujeres que me amaron y tipos bacanes Todo queda en mi memoria Nada se puede borrar Mejor una buena historia Que no tener nada que contar Me queda mi guitarra, me queda mi sombrero Me queda la loca esperanza de empezar de nuevo Pero el sueño poco dura La ciudad se vuelve oscura Llegó la hora de los fantasmas, llegó la hora de la locura Como un capitán Extraviado y herrabundo Viajando por el espacio En esta nave sin rumbo Entre estrellas y cometas vivo volando Entre estrellas y cometas siempre viajando